Para mí los años de la universidad fueron sobre todo unos años en los que pude ampliar mi base humanística. Las horas lectivas eran las largas tertulias en el bar, las conferencias, las charlas con los profesores dentro y sobre todo fuera del aula. La verdad es que tuve la suerte de tener unos profesores extraordinarios, Ángel Benito, Carlos Soria, Gómez Antón, Don Luca Branovich. La verdad es que me acuerdo de muchos de ellos y cada vez que voy a la Universidad de Navarra me doy cuenta de que fue un lugar decisivo para mi formación como periodista. Por lo tanto yo firmemente creo que los problemas que estamos viviendo ahora, que son muy graves, que están suponiendo la destrucción de muchos puestos de trabajo, un declive de los estándares de calidad de la profesión, todo eso es coyuntural. Y los problemas que nos ha creado la tecnología, porque paradójicamente es en la sociedad de la información cuando están sucediendo todas estas cosas negativas, ¿por qué? Porque hay una crisis del modelo de negocio, porque el sistema basado en la venta de ejemplares impresos en las rotativas, en los kioscos, está siendo superado por las nuevas tecnologías y por un cambio en los hábitos de consumo de prensa de una parte importante de los ciudadanos, sobre todo entre los jóvenes. Pero los problemas que nos ha traído la tecnología nos los está resolviendo también la tecnología. Al final la comunicación, los elementos de la comunicación serán la redacción y los lectores, y en medio de la transmisión electrónica de los contenidos. Es evidente que en ese escenario habrá una nueva edad de oro del periodismo, porque todos los recursos podrán concentrarse en buscar a los mejores periodistas y pagarles lo mejor posible. Hay quien se ríe y piensa, que yo lo digo de manera irónica, que un periodista tiene que ser ante todo una buena persona. Esa es condición sine qua non. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene que ser una persona honesta consigo misma. Es decir, nuestra tarea fundamental consiste en buscar la verdad, y eso significa que hay que hacerlo liberándose lo más posible de cualquier prejuicio, de cualquier idea preconcebida. Hay veces que vemos las tertulias de la radio, de la televisión, o a veces leemos a algunos colegas, y tienes la sensación de que ya han decidido lo que van a decir antes de que sucedan los hechos. Esto no puede ser. Entre otras cosas, porque ni la historia ni los acontecimientos son nunca rectilíneos, porque en todos los hechos hay siempre matices, porque es imposible esquematizar la riqueza de la naturaleza y de la civilización humana en moldes preconcebidos. Entonces, un buen periodista tiene que estar dispuesto todos los días a mirarse al espejo y decir, estoy siendo lo suficientemente libre, me estoy despojando de mis ideas preconcebidas, de mis prejuicios de toda índole, para intentar juzgar no con objetividad, porque la objetividad no existe, pero sí con una subjetividad honesta.